¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Bien, hay situaciones, por ejemplo, estas navidades. Estas navidades, pues, han habido, pues, compañeros conductores que se han quedado por ahí pillados o han tenido que salir a sabiendas que pasaban la noche buena fuera de casa, el día de navidad fuera de casa, el día de San Esteban fuera de casa. Otros sabiendo que las uvas se las iban a comer en la cabina del camión, en la soledad de la cabina de camión, y a saber parados dónde y de qué manera. Ser camionero tiene estos momentos que son duros, que te hacen ver lo separada que te puede dejar esta profesión de los tuyos y de tu familia. Pero bueno, también es cierto de que uno tiene que saber dónde se mete. Y ahora César, metiendo el dedo en la llaga, nos hace esta pregunta, nos deja este dilema. Y yo te pregunto, ¿tú qué harías ante esta situación? Vamos a escuchar a César. Tony, te voy a poner así un, no sé si pequeño problema o un pequeño dilema. Ante todo, buenas tardes. Espero que estés bien. Y a todos los compañeros. Mira, te explico. Me acaba de llamar un compañero que está bajando de Alemania, ¿vale? Pero está bajando en el sentido de que, te explico, este hombre resulta que carga el martes para subir a Alemania. Ya la carga de entrada ya fue mal. Era para el lunes y donde iba son 1.450 kilómetros. Bueno, sale el martes cargado, se va para arriba y dice, oye, yo el miércoles no descargo yo 1.450. Y le dicen, bueno, descarga el jueves a primera hora de la mañana, ¿vale? Bueno, pues el chico tira para arriba y llega al cliente a las 8 de la mañana, ¿o no? Y resulta que luego de la descarga tiene la recogida a 400 kilómetros, ¿vale? O bueno, llega a las 8 de la mañana, entrega papeles y lo tienen 12 horas para descargar. O sea, sale de la descarga a las 8 de la tarde. Claro, ya ha hecho un descanso de 9 horas. Claro, el hombre pues dice, si tengo que llegar mañana, antes de las 10 de la mañana a la carga, pues no me queda más narices que sin dormir todo el santo día, pendiente de que le descargue, ¿vale? Pues, ala, arranca el camión y tírate de 8 a 12 de la noche, ¿vale? De aquella manera. Y el chaval dice, bueno, me quedo a 120 kilómetros para mañana arrancar y poder llegar antes de las 10 a la carga. Pero claro, ¿qué pasa? Ya con la grabante de que 12 horas parado ya se la atrasa todo. El viernes le cierran a las 10, ¿vale? Pero es que resulta que arrancó el domingo a las 7 y cuarto. Se supone que el sábado a las 7 y cuarto de la tarde tiene que estar parado, ¿vale? Bueno, pues ahora resulta que el pobre hombre, si hace esto, o sea, si no hace lo que ha hecho, se quedaba en Alemania aparcado hasta el lunes, hasta el martes, perdona. ¿Vale? O sea, ha tenido que hacer virguerías y mandangas times para poder bajar. O sea, sí. El hombre me ha dicho que está bajando, ¿vale? Que en las navidades no se las va a pasar fuera. Ni harto de Coca-Cola. O sea, si tú eres listo e inteligente y todos los compañeros que si tú lo quieres poner, lo puedes poner, ya te digo, es un pequeño dilema y una pregunta, ¿sabes? Porque sabes tú que yo, de los tacógrafos, para mí es un engaño a bobos y tenerte apretado para fusilarte a multa. O sea, ahora yo le pregunto a todos los compañeros y a ti si quieres. Tony, ¿tú qué harías? ¿Te quedarías en Alemania hasta el lunes sin Navidad, sin estar con tu familia y sin nada? ¿O arrancas el camión y tiras como puedes de aquella manera, siempre y cuando no quites la tarjeta? Que eso se lo he dicho al compañero, no la quites sobre todo. Más vale que hagas lo que tengas que hacer con la agravante de que este hombre, claro, acaba de arrancar y le quedan 1.300 kilómetros para llegar, ya ves tú, a su casa. O sea, no a la descarga, no, a su casa. Y dice, César, ¿qué harías tú? Digo, a ver, yo te puedo aconsejar, pero eso ya es cosa tuya y de tu jefe. ¿Vale? O sea, ahora yo pregunta del millón para todos los compañeros, te vuelvo a repetir, si la quieres poner Tony, ¿los compañeros qué harían? ¿Se quedarían hasta el lunes ahí aparcado en Alemania? Porque claro, el sábado a las 7 en teoría tienes que hacer 24 horas hasta el lunes. Esa es una, pero dirás, bueno, hago 24 horas, pues bueno, ya saldré el lunes limpio, sí, pero ¿y tu familia? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? ¿Y las navidades? O sea, esa es la pregunta que yo quiero hacer a todos los señores que me quieran responder. A todos estos señores que defienden el tacógrafo a capa y espada. No sé si cómo lo ves tú este dilema, porque claro, yo para mí ahora a este chico hablando con él le digo, Nen, esto es un dilema. Si vas legal, te quedas sin navidades, sin tu familia. Y tienes que bajar de aquella manera siempre y cuando no quites la tarjeta. ¿Qué harás? O sea, yo ya te digo, lo ha dejado a su libre albedrío. ¿Qué opinas tú Tony? ¿O qué opinan los compañeros? ¿Qué harían ellos? ¿Perderse las navidades? O sea, estar sin su familia o atenerse a las leyes de que si haces todo mal te pueden multar y les importa al transporte que tú te quedes sin estar con tu familia en casa. Pregunta, ah, y no me vale eso de, hombre, pues deja el camión y cojo un avión. No, porque eso ya me lo ha dicho, lo han estado mirando y no hay billetes de bajada. O sea, con estas fechas normales, está todo oleado. Y más desde Colonia, es lo que me ha explicado el chico, que sea verdad o no, no lo sé. Y digo, tú mismo, no sé, ¿qué vas a hacer? Y ya lo demás pues no diré porque eso ya, eso ya no. Pero yo quiero la pregunta esta del millón. ¿Qué harían los compañeros? ¿Quedarse en Alemania? No, si no puedes cargar el viernes, perdóname, se hubiese quedado viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, Navidad de fuera. Ahora pregunto a todos los compañeros. ¿Qué harían ustedes, señores? A ver si es mucho pedir, a ver si me podéis responder en los comentarios. Muchas gracias, Toni, y si quieres ponlo. Hombre, a mí me gustaría, la verdad, por el hecho de, a ver qué harían los señores, los compañeros de carretera. Si es más importante el tacógrafo o la familia. Venga, gracias, Toni. Feliz Navidad, que te lo pases bonito con tu familia y que sepas, te lo he dicho siempre, tú eres el rey de la onda anciana de los cañoneros. Que si no es por ti, más de uno no se enteraría ni de qué planeta vive. Venga, gracias, hasta luego, chao, chao, nos hablamos. Y el tema que me ha dicho, ¿vale? Es a las 18 horas. Ok, estaré operativo, ¿vale? Venga, Majo, hasta luego. Y feliz Navidad a todos, compañeros de ruta y los que se queden colgados por ahí. Feliz Navidad, aunque, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya, a mis viejos tiempos, ya me comí Navidad de rey e infines de años. Hasta luego, chao, chao. Bueno, pues este ha sido el dilema un poquito extenso que nos ha dejado César en el canal y César me lo preguntó y me dijo, oye, Toni, ¿y tú qué harías? ¿Tú qué hubieras hecho? Y yo fui muy rápido en mi respuesta. Le dije, César, si yo quisiera jugar a la ruleta rusa con las navidades, con fiestas, con compromisos, con la comunión de mi hija, con el nacimiento de mi hijo, con la verbena de fin de año, si quisiera jugar a la ruleta rusa, pues seguramente haría transporte internacional y ganaría más dinero de lo que gano ahora. Pero como no quiero jugar a la ruleta rusa con eso, porque yo ya hice transporte internacional cuando empecé con los camiones, pues por eso hago transporte local y ahora muy local, muy local, muy local, vamos, no es transporte local. Ahora lo que hago es transporte poligonero, porque no salgo del polígono de lunes a viernes y con todas las fiestas habidas y por haber. Y las paso con mi familia, las paso con los míos. ¿Que gano menos dinero que Hacienda Internacional? Por supuesto, claro que gano menos dinero. Es que no sería justo que ganara lo mismo que una persona que se pasa una, dos y tres semanas fuera de su casa. No sería lo mismo. Ahora bien, la pena está en que de lo que yo gano a lo que gana uno de estos compañeros, la diferencia no es tan grande y tendría que ser mucho mayor. Tendrían que estar mucho mejor pagados y seguramente no tendrían tantos problemas. Y cuando pasen cosas así, cuando pasen historias de este tipo, no se puede pasar un fin de año en una cabina de un camión, en una perrera acristalada con un catre detrás, no se puede pasar. No se puede pasar una noche buena, una Navidad, un San Esteban en un área, en un puñetero área metido en la cabina en un camión. No. ¿Qué menos, qué menos? Que esa persona se pueda ir a un hotel y pueda estar como un ser humano y pueda comer bien, que se pueda duchar, que pueda ver la televisión, que pueda distraerse un poco. No. Vamos a tenerlo para que la empresa tenga el menor gasto posible. Encima lo vamos a tener encerrado en la cabina. Y claro, y luego nos devanamos los sesos. ¿Por qué no encontramos choferes? ¿Por qué tenemos que irlos a buscar fuera? Pero bueno, no se preocupen. Que, a ver, fuera de España hay mucha necesidad. Claro, ¿qué pasa? Que al traer gente con tanta necesidad, tú acabas convirtiendo España en Españistán. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es de pura lógica. Si tú te rodeas de pobres, acabas siendo pobre. Sí, sí, es así. Yo sé que habrá mucha gente que dirá, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha dicho Tony? ¿Qué ha dicho Tony? No, no. Es así de sencillo. Es así de sencillo. O sea, no vas a levantar cabeza en la vida. No levantarás cabeza en la vida. ¿Qué es lo que le está pasando ahora a España? España. España ahora mismo está ya a poco de ser otro país más de Latinoamérica, pero en el norte de África. No en el sur de Europa. En el norte de África. Está a esto ya de serlo. O sea, yo he hablado con mucha gente latina que yo me llevo bien con ellos. Tengo muchos amigos latinos y me lo han dicho, me han dicho Tony, es que gente que lleva muchos años aquí en España. Y me han dicho Tony, cuando nosotros vinimos aquí buscando un futuro mejor para nosotros, para nuestras familias, para que nuestros hijos pudieran crecer con una buena educación, en libertad, sin miedo a ir por las calles, todo eso ha cambiado. En unos cuantos años todo eso ha cambiado y ha ido a peor. Y esta misma gente ahora me está reconociendo, me está diciendo que ya prácticamente esto es lo mismo que de donde vienen, salvo que, salvo que, de momento, la policía no te extorsiona, no te pide dinero, no aceptan sobornos y que no te sacan una pistola a las doce del mediodía para robarte en plena calle. De momento, es lo único que, lo único que, la única diferencia que hay. Que, bueno, viven más tranquilos. Algunos me dicen, hombre, sí, pero aquí, aquí por lo menos te puedes sentar, Tony, te puedes sentar en una terraza sin miedo a que en un momento dado se pare un coche delante de la terraza donde están todas las mesas, se baje un tío con una ametralladora y haga dos barridas y hay allí una de muertos que no veas. Porque eso pasa en mi país. Esto me lo dice gente latina. Pero el resto, lo que es condiciones laborales, empiezan a ser muy, muy, muy parecidas, muy parecidas. Bueno, a mí me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué haríais si os encontráis en una situación de este tipo? Yo ya he sido sincero con vosotros. Yo no me voy a mojar. ¿Por qué? Porque yo ya he buscado otra forma de vida ganando menos dinero, pero que no tengo que jugármela a ver qué pasará un fin de año, una navidad o un compromiso familiar, la comunión de mi niña, lo que sea. ¿Vale? Es simplemente, yo creo que es simplemente, pues, elegir. Ya está. Es una elección. Y cuando tú te montas en el camión y te pones a hacer internacional, pues, oye, lamentablemente estás corriendo ese riesgo a que te pase eso. Pues, claro, ¿qué sería lo suyo? Hombre, lo suyo sería, señores, por lo menos en toda Europa, el resto de continentes, cada uno que haga lo que sea, pero por lo menos en Europa, señores, por ejemplo, desde el día 22 a las empresas, monténselo como ustedes quieran, pero a partir del día 22 hasta el día 2 de enero del año siguiente, todos los camiones de internacional en sus bases y los conductores en sus casas, como norma. No es que no, 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 como norma. O sea, lo que tenías que haber llevado has tenido el resto del mes para llevarlo. Así de sencillo. Ya está. O sea, ¿verdad que no se puede circular en Francia desde el sábado a las 10 de la noche hasta el domingo a las 10 de la noche? ¿Verdad que hay países que de tal hora de la noche a tal hora de la mañana no se puede circular con los camiones? Porque está prohibido tajantemente. Bueno, pues, ¿por qué no puede haber una norma? Sí, a ver, todo es proponérselo, todo es querer conciliar, todo es querer hacer las cosas bien. Pero aquí no, aquí siempre estamos, venga, apretar, 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 apretar. Coño, acuérdense por un momento que es que el que lleva el camión es una persona, es un ser humano y tiene una familia y tiene derecho a vivir. Así de sencillo. Saludos y buenas noches.